Listo. Muy bien, buenas noches. Estamos en el espacio La Entrevista. En esta ocasión tenemos el agrado de contar con la compañía de Leonardo Gómez de Venezuela. Él es líder o director de una comunidad adscrita a Allin Internacional. Bienvenido, Leo Gómez. Buenas noches, muchas gracias. Es un gusto para mí. Muy amable. También contamos con la presencia de Silvana García de México que nos acompaña en esta ocasión. Agradecemos también a las personas que nos acompañan en forma presencial y a las personas que pueden ingresar a esta reunión. Muy bien, entramos inmediatamente en tema. Hemos escuchado que hay algunos grupos que en estos días están celebrando unas fiestas. ¿Qué fiestas son estas? Muy bien. Cuando estamos hablando acerca de grupos que celebran las fiestas, me imagino que estamos hablando dentro del contexto de los grupos que tienen conocimiento acerca de las raíces hebreas de la fe. Aunque también existen grupos dentro de la cristiandad que tienen algún conocimiento, alguna práctica con relación a las fiestas. ¿No? Entonces, bueno, estamos hablando de las fiestas bíblicas. A diferencia de las fiestas tradicionales de las naciones, las Sagradas Escrituras nos muestran básicamente en el libro de Levítico, en el capítulo 23, lo que conocemos como las fiestas bíblicas. Y cuando de observancia o de celebración se trata, entonces estamos hablando de poner en práctica lo que encontramos en las Escrituras bíblicas. Con relación a lo que debemos celebrar los miembros del cuerpo del Mesías y del pueblo de Yahweh, entonces estaríamos hablando de eso, ¿no? Estos grupos que no desde ahora en realidad, realmente hace mucho tiempo que está rodando por la tierra el mensaje, corriendo la voz, el llamamiento a la restauración de las raíces de la fe, y ya muchos grupos en realidad son los que hoy día a estas alturas tienen algo, poco o mucho de conocimiento acerca de la celebración de las fiestas y son estas santas convocaciones o las fiestas que se están celebrando, las fiestas bíblicas. Estas fiestas, algunas personas las mencionan como las fiestas de los judíos. En realidad, ¿cómo se pueden denominar o nombrar estas fiestas? ¿Y por qué hay algunos grupos que no las celebran? Sí, bueno, eso se da debido a que, básicamente, dentro de la cristiandad, e inclusive gente que no son practicantes, pero tradicionalmente tienen los mismos lineamientos o las mismas ideas, los mismos pensamientos que lo que se dice dentro del cristianismo como tal, han etiquetado, han llamado, o incluso dentro del mismo pueblo judío hay quienes llaman a estas fiestas, fiestas judías. Y es un término que en realidad no es lo que nos muestran las sagradas escrituras. Quizás podríamos de alguna manera decir fiestas judías cuando se trata acerca de destinatario. O sea, realmente las escrituras lo que enseñan es que el origen de las fiestas, el origen de estas celebraciones, viene de parte del Padre Celestial, es Yahweh mismo quien ordena, quien establece estos tiempos señalados, que es como se conoce realmente desde el término hebreo, tiempos señalados. Él mismo es quien señala estos tiempos y ordena, instruye, establece la celebración de estas fiestas y por lo tanto no puede llamarse fiestas judías desde esa perspectiva del origen de las fiestas. Ahora, si hablamos de destinatario de las fiestas, sí, en ese sentido podríamos decir fiestas judías porque, bueno, no necesariamente a los judíos. Lo que pasa es que hoy el término judío se ha hecho de manera generalizada de uso para definir a lo que en realidad es el pueblo de Israel. Y el pueblo judío realmente es una porción mínima, es una parte, una doceava parte de lo que realmente es el concepto de pueblo de Israel. Entonces, en realidad fueron los israelitas los que recibieron estas fiestas como destinatarios. Entonces, más que fiestas judías serían fiestas israelitas, en el sentido de que fueron los israelitas los que la recibieron, fueron sus destinatarios principales y originales. Luego esas celebraciones, entonces ha pasado a todo el pueblo de Yahweh, de manera general, que no solamente se compone de judíos, sino de inclusive todos los creyentes que han venido a la fe por medio de la palabra del Mesías y sus enviados. Entonces, en ese sentido es como nosotros podríamos comprender, ¿no? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién va dirigida la fiesta? Pero en realidad los grupos que no la celebran, o los grupos que no, o que piensan, pues que esta fiesta no tiene nada que ver con ello, es porque han sido formados de manera teológica, dentro de la cristiandad, con una teología conocida como la teología de las dispensaciones y la teología del reemplazo, donde hay una desconexión de la persona, del creyente, como con relación al pueblo de Israel, es decir, no tienen ninguna, no se identifican, no se reconocen como parte del pueblo de Israel, entonces consideran que esa fiesta no es para ellos, que esa fiesta es para los judíos, pues como los llaman, entiéndose que de los judíos lo que quieren decir es Israel. Y por esa simple y sencilla razón, es que ellos piensan que esas fiestas no les corresponden, además creen que si se celebran las fiestas, entonces están cayendo en algo que ellos entienden como estar bajo la ley, o estar volviendo al yugo de esclavitud, cosas por el estilo. Esas son las razones sencillamente por las cuales ellos piensan que no debemos celebrar este tipo de fiestas bíblicas. Muy bien, leyendo un poco los textos podemos encontrar que un factor importante dentro de esas fiestas tiene que ver con el templo, con sus ofrendas, con su sacrificio. ¿Cómo es posible en estos días celebrar esas fiestas, siendo que no existe el templo actualmente? Sí, claro, en este sentido habría que poner todo en contexto. La revelación bíblica fue dada en un tiempo, en un contexto, y los tiempos han trascendido. Estamos en un momento distinto de la historia, y de hecho ha evolucionado. En todo un desarrollo de la historia, lo que se conoce como el sacerdocio. En el sacerdocio levítico, que fue donde se dieron, es el contexto en el cual se dieron estas instrucciones de celebrar, pues estaba ligado estrictamente a lo que fue el servicio de la tienda de reunión en primer lugar, luego el servicio del templo, y con la destrucción del templo, todo lo que es el sistema de sacrificios, de ofrendas y todo eso, quedó suspendido. Pero no todo lo que está en la instrucción bíblica es inaplicable en nuestros días. Entonces lo primero que hay que entender es que hay ciertas instrucciones de las escrituras que están allí con relación a las fiestas, que se pueden aplicar hoy, y que en realidad no estamos hablando de poner por obra estas instrucciones literalmente, tal y cual como fueron dadas, en esa conexión con el sacerdocio levítico. Lo que nosotros hacemos hoy es que vemos la trascendencia y cómo en el sacerdocio en el cual nos encontramos hoy, o el sacerdocio que está vigente hoy, que no es el levítico, sino el mesiánico, entonces en el sacerdocio del Mesía, en el sacerdocio mesiánico, donde no hay sacrificios semejantes a los del templo, o que se sean en el templo, la escritura nos habla, entonces en los escritos apostólicos nazarenos, o lo que es el nuevo pacto, o lo que conocen en la cristiandad como el nuevo testamento, nos habla de sacrificios espirituales. De manera que nosotros, aquellas instrucciones que están en la Torah, las aplicamos hoy en el sentido espiritual, tal y como nosotros tenemos la posibilidad de aplicar estos mandamientos. Pero hay gran parte de lo que está en la instrucción bíblica que sí se puede poner en práctica hoy, aunque no esté el templo, porque básicamente lo que estamos haciendo es una conmemoración, es un memorial. Hoy prácticamente todas las celebraciones que están allí para nosotros vienen a efectuarse, o a cumplirse en forma de memorial, en tanto y en cuanto que no tenemos templo ni tenemos cómo poner por obra todas las instrucciones que están allí a la letra, ¿no? Literalmente, por esa misma razón. Pero sí, hay mucho que podemos hacer a pesar de que no haya templo en estos momentos. Si existiera el templo en estos días, ¿se podrían practicar en toda su extensión estas instrucciones? Bueno, si existiera el templo en este momento, el pueblo de Israel que no reconoce a Yahoshua o a Yeshua como el Masías, pues ciertamente podría practicar todo lo que establece allí la Escritura, pero considero yo que el pueblo creyente en el Mesías, el pueblo israelita, de origen judío y de origen gentil, pues al reconocer que Yahoshua es el sacrificio, es la ofrenda dada por la redención de la humanidad, que es un sacrificio hecho una sola vez y para siempre, que sustituye a todas las ofrendas que se presentaban en el sacerdocio levítico por causa del pecado, entonces no hay necesidad para nosotros los creyentes en Yahoshua, para nosotros los que hemos recibido el beneficio de la ofrenda única entregada por el mismo Padre para el favor de la humanidad, no tiene sentido de que celebrar estemos en un templo hoy un sacrificio que ya no tiene ningún valor, todo lo que tiene que ver con el aspecto de la redención o la purificación o la limpieza de pecados o la expiación de pecados. Ahora, hay otro tipo de sacrificios que sí podrían, o de ofrenda más bien, que podrían presentarse, que son ofrendas de paz, ofrendas de acción de gracia, esos tipos de cosas podrían hacerse si hubiese hoy templo, ¿no? y todo lo que son los corbanja guigá o las fiestas o la ofrenda de la fiesta como tal, que son cosas festivas, que lo que no tenga relación con la expiación o el perdón de pecados, creo que sí podrían ser celebradas si hubiese templo. Bien, estas fiestas tienen, además de ser una conmemoración, algún trasfondo profético? Sí, bueno, yo creo que esa es la mayor, es lo más relevante en sí de la observancia de esta fiesta. Para nosotros, los israelitas del nuevo pacto, para nosotros, los creyentes en el Masía, en Yahoshua, vemos en las escrituras de la Torá y en todo lo que en la cristiandad llaman el Antiguo Testamento o que en el judaísmo es conocido como el Tanaj, pues vemos allí, como dice Pablo, en la Torá, sombra de lo que había de venir y de las cosas que aún están por venir. Por lo tanto, relacionamos todas las santas convocaciones o los tiempos señalados, las muedim, las relacionamos directamente con la persona del Masía, como figuras proféticas relacionadas con el Masía. Gran parte de ellas ya fueron cumplidas en su primera venida. Todo lo que tiene que ver con Pesach hasta Shavuot y primicias y todo eso ya tuvo que ver en el cumplimiento de la obra redentora del Masía, su obra aquí en la Tierra y luego hasta su ascensión al cielo. Luego, de allí en adelante, esas son todas, las anteriores son las fiestas primaverales, ya básicamente las señales o símbolos proféticos que contienen fueron cumplidas en la primera venida del Masía, pero aún quedan las fiestas otoñales, las fiestas de otoño, que son las que casualmente ahora mismo estamos en el calendario bíblico en tiempo de celebrarlas, ya pasamos por John Teruah y John Kippur y estamos ya para iniciar la última de ellas que es Sukkot. Estas fiestas tienen una connotación profética que aún apuntan hacia el futuro, que aún no se han cumplido y que son a las cuales estamos atentos como una antorcha que alumbra en oscuridad, en un lugar oscuro, señalándonos los eventos proféticos que están próximamente por venir. Sí tienen una connotación bastante profética las santas convocaciones. Muy bien. ¿Cómo se manejan o cómo se establecen las fechas para hacer estas conmemoraciones? Bueno, en este caso las mismas escrituras son las que establecen tiempo y ocasiones, formas. Todo está ahí escrito cómo debe hacerse. de acuerdo con las escrituras y las instrucciones dadas por el mismo padre. Solo que luego en la actualidad ya motivado a distintas razones históricas en el pueblo judío como tal, existen dos corrientes. Dos corrientes que difieren en el sentido de los tiempos o el cálculo de los tiempos. Está por un lado lo que es conocido como la corriente rabanita o rabínica que ya sigue una forma prefijada de conteo de los tiempos preestablecidos. Y mientras que hay otra corriente dentro del judaísmo que es conocida como la corriente caraíta que a nuestro juicio creemos que está más apegada a la práctica establecida en la Torah que es observar cosas como por ejemplo la luna nueva cosas como por ejemplo la cosecha y la espiga de la cebada en su momento para dar inicio a lo que es el ciclo anual el año nuevo y entonces de ahí en adelante ir contabilizando los tiempos que básicamente giran en torno al ciclo anual. Esa es la gran diferencia o esa es la situación por la que de repente hay alguna disparidad en cuanto a los momentos en los cuales unos grupos y otros celebramos estas santas convocaciones. Básicamente siempre difieren cuando difieren de uno o en su máxima expresión dos días como en este año por ejemplo. Muy bien. ¿Qué pasa con una persona si por razones de trabajo o por otras razones no pueden celebrar o conmemorar estas fiestas? Bueno, cuando una persona que no conocía nada de estas cosas o no entendía estas cosas o la necesidad de celebrar estas cosas básicamente cuando una persona que sale de los principios o conceptos transferidos de forma tradicional en la cristiandad y logra comprender que si son parte de una herencia hermosa que hemos recibido del Padre Celestial el poder participar de las santas convocaciones es lógico y es natural que desee que desee participar de ellas y pueda sustituir ese rechazo que antes se tenía, ¿no? Por un lado antes teníamos rechazo a todas estas cosas porque decíamos que es de los judíos ahora cuando lo comprendemos lo queremos abrazar lo queremos observar pero nos encontramos que hay para algunos ciertas limitaciones por, como usted ha dicho cosas de trabajo cosas de compromiso y sé de gente que de repente o hermanos que de repente se sienten culpables o sienten que están mal hay gente que de repente tiene una situación familiar una situación económica donde pues no puede dejar el empleo y su empleo lamentablemente le quita el tiempo y el momento en el cual debería celebrarse en una santa convocación por poner un ejemplo como Yom Kippur que cae entre semanas como en este año entonces un día miércoles es un día de trabajo normal en la sociedad en la cual vivimos y bueno algunas personas no pueden participar de eso entonces ¿qué es lo que yo diría? bueno diría que similar o podría comparar la situación de una persona que está sujeta a un a un yugo o a una responsabilidad con el trabajo está bajo unos patrones está bajo unos jefes a los cuales se tiene que dar cuenta tiene que cumplir con requisitos horarios y responsabilidades entonces está en una condición semejante a cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud cuando el pueblo de Israel no era libre cuando el pueblo de Israel estaba sujeto a unas autoridades no impuestas o no las puestas por el Padre Eterno para el pueblo de Israel entonces tenían que hacerlo por obligación yo le diría a esos hermanos que tengan paz que estén tranquilos que el Padre conoce las situaciones las limitaciones y sobre todo conoce el corazón del hombre o de la mujer que quiere participar y no puede por todas estas razones que estamos mencionando entonces si no se puede pues no se puede se hace lo que se puede los mandamientos de la escritura son para que vivamos por ellos y no para que muramos por ellos entonces vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y ya llegará momentos ocasiones oremos oremos para que el Padre nos conceda y en su tiempo y en su momento podremos participar de las fiestas si el Padre nos permite esa libertad de hacerlo pero por ahora si no se puede bueno estar tranquilos y dar gracias al Padre por todas las cosas no es tampoco algo como para morirse por eso muy bien si una persona hemos visto dentro de los textos que se habla de reunirse para celebrar o conmemorar estas fiestas las personas que no tienen a nivel local donde reunirse o una asamblea local ¿cómo pueden aplicar estos mandamientos? Bueno no 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 todo lo que está ahí en la en la escritura relacionado con la observancia de estas fiestas que están íntimamente ligadas al contexto o al concepto de asamblea si ciertamente gran parte de ello tiene que ver con la asamblea de Israel o el pueblo de Israel reunido en asamblea pero hay otras cosas que no necesariamente lo requiere y si no tenemos comunidad asamblea o lugar donde reunirnos etcétera podemos hacer estas celebraciones en familia inclusive si una persona si es una persona sola que no tiene familia también puede hacerlo en su privacidad en su intimidad con el Padre Celestial lo que esté a su alcance lo que pueda poner por obra ¿no? por poner un ejemplo el Shabbat el Shabbat no necesita observarse en una asamblea o en una congregación el Shabbat puede ser una celebración el Shabbat digo el Shabbat porque es la primera de las santas convocaciones que se menciona en la escritura y eso se puede hacer en intimidad un hombre o una mujer sola o en una familia en una casa si no tienen una congregación y así las otras santas convocaciones también tienen la posibilidad de que se pueda celebrar cada uno en particular no hay esa limitación de que tenga que ser estrictamente dentro de una congregación en cuanto al Mesías el Mesías cumplió todas estas fiestas sin faltarle una y aún sus discípulos y aún las personas que recibieron su enseñanza cuando me dice que si las cumplió se refiere en el aspecto profético si cumplió las figuras proféticas de las de las fiestas o si las cumplió en el sentido de observarla cuando estuvo aquí en la tierra con su discípulo afirmativo si las observó cuando estuvo aquí en su presencia ok si bueno regularmente nosotros nos hacemos preguntas como estas porque para nosotros que tenemos una mente occidental que que venimos de la cristiandad se nos hace necesario buscar algún basamento argumento sólido y válido para demostrar algo como eso porque es la forma de convencernos a nosotros mismos y convencer a los detractores a los que dicen que no que esta fiesta no son para nosotros o que no son para los cristianos básicamente pero en una mentalidad o cuando tenemos una mentalidad hebrea no no sucede eso porque es como algo que está sobreentendido o sea nada más con entender que Yahoshua era un hombre hebreo era un israelita pues eso basta y sobra para entender que era como todos los israelitas y todos los hebreos como todos los judíos de su tiempo observante de las santas convocaciones porque forman parte de la Torah y la escritura misma de que Yahoshua nunca pecó que hizo siempre todo en obediencia a lo establecido por el padre por lo tanto cada varón israelita tenía el compromiso de subir por lo menos en tres ocasiones en la fiesta llamada de peregrinación al templo a adorar y a celebrar y en las escrituras encontramos muestras del Mesías en estas celebraciones desde sus padres cuando lo llevaron al acto de la circuncisión hasta ya al final de su vida cuando fue sacrificado inclusive luego de resucitado vemos al Mesías Yahoshua en algún contexto de las santas convocaciones ¿verdad? lo vemos en la escritura celebrar pesas en varias oportunidades antes de ser sacrificado lo vemos también estar en el contexto de Pentecostés en el contexto de las santas convocaciones y aunque no haya un registro específico por decir así de cada una de las fiestas sabemos que Yahoshua guardaba el Shabbat sabemos que Yahoshua celebraba las santas convocaciones como correspondía a cada uno de los hijos de Israel de sus días ¿no? ¿existe algún rito especial o algún requisito previo para realizar o conmemorar cada una de estas fiestas o simplemente llegó la fecha y la conmemoran o la celebran? bueno requisitos como para a ver si le entendí la pregunta requisitos como para poder participar o para ser aprobados para participar de esto ninguno solo tener al Mesías Yahoshua como nuestro maestro y a Yahweh como nuestro padre y Elohim y luego lo demás es ver las instrucciones de las escrituras que cosas nos dicen que debemos hacer para anticipar y para prepararnos para el momento ¿no? ahí hay instrucciones de la escritura por ejemplo para Shabbat seis días trabajarás y harás toda tu obra el séptimo día descansarás cesarás tu labor entonces ya hay una preparación de acuerdo a las instrucciones de la escritura que nos dice qué cosas podemos o debemos hacer en Shabbat y qué cosas no como por ejemplo por ejemplo trabajar y cocinar ya uno sabe que tiene que prepararse de antemano para que en el día del Shabbat no tenga que ocuparse de ella entonces ya hay una previsión si son las santas convocaciones o si es Pesach por ejemplo ya sabemos que los elementos que tienen que ver con la cena memorial de Pesach hay que adquirirlos antes de que llegue el día de la noche del 15 de aviv para iniciar lo que son los panes de la fiesta los panes sin levadura y hay que entonces tener todo eso preparado de antemano entonces si hablamos de requisitos en ese sentido es tener lo necesario para de la manera más sencilla celebrar ¿no? ahora hay muchas cosas que tienen que ver con perdón temas de tradición que si yo considero que no no deberíamos preocuparnos por eso ¿no? ser estrictamente apegados a lo que es el texto bíblico que dice que se necesita y todo lo demás que es tradición pues es opcional y es diverso cada quien puede agregar o quitar a la parte tradicional que es la parte que no está en la escritura eso es como el matrimonio que de repente la escritura nos habla de el matrimonio pero no nos dice cómo realizar una boda entonces ya una boda es una cosa que viene a raíz de la tradición los hombres establecen la forma a las tradiciones y son diversos lo mismo en la fiesta pues vamos a ver qué cosa dice la escritura que hay que hacer en realidad y lo demás es tradición y cada quien puede pues en esa en esa perspectiva hacer lo que lo que lo que guste o lo que le acomode o lo que le parezca siempre y cuando no viole los los principios y los el espíritu de la celebración ¿no? en ese sentido eso sería válido muy bien usted mencionaba unas fiestas de otoño que incluían tres fiestas en particular ¿cuáles son? nos puede repetir estas tres fiestas y nos puede hablar de la fiesta que se inicia en estos días sí las fiestas de otoño recordemos que estamos hablando de otoño en el en el calendario bíblico en el calendario hebreo los tiempos de acuerdo a la tierra de Israel ¿no? cuando es otoño en la tierra de Israel y comienzan a cumplirse los tiempos señalados para la celebración de estas fiestas llamadas otoñales entonces nos encontramos que hay tres fiestas que son definidas así como fiestas otoñales perdón esta sería comenzando por Iyon Teruah o lo que tradicionalmente es conocido como fiesta de las trompetas pero literalmente en realidad lo que significa es día de aclamación el día de aclamación esa aclamación o teruah se puede hacer con trompetas o de otras formas también posibles sí sí perdón lo que pasa es que me hace falta como un poquito de agua bueno la fiesta de la aclamación o el día de la aclamación básicamente nos nos interesa mucho por ser una anunciación del retorno del machía en sentido sencillo nos habla del regreso del Mesías y de todos los eventos proféticos por venir relacionados con ese evento de su regreso entendiéndose desde lo que la escritura llama la gran tribulación hasta lo que es el ya la antesala a la instauración del reino mesiánico en la tierra todos esos eventos que están registrados en las escrituras que están revelados están íntimamente relacionados con la celebración de la fiesta de las trompetas o el día de aclamación eso por un lado por otro lado está luego el Yom Kippur que es la continuación de lo que representa o simboliza o señala o apunta la fiesta del día de aclamación y que tiene que ver con la purificación que el que el padre hizo a través del Mesías y lo relacionado con el juicio con el dictamen con la sentencia tiene una connotación que ver con el tribunal del Mesías para los hijos de Israel y tiene también que ver un poco con el juicio que tiene o está dirigido hacia las naciones entonces hay todo un contexto profético tanto en Yom Teruá como en Yom Kippur o Yom Kippur que viene siendo día básicamente lo han traducido como día de expiación día del perdón día de cubrir de culpa de limpiar de purificar de culpa entonces el Yom Kippur apunta hacia ese momento previo luego de la venida del Mesías el momento previo a la instauración del reino mesiano luego de que pasa ese juicio que pasa ese examen divino viene lo que sería la fiesta de Sukkot que es la que vamos ahora a iniciar ya mañana en la noche da inicio a lo que en este año corresponde la fiesta de Sukkot que significa enramadas tiendas cabañas y esta representa básicamente el reino mesiánico y finaliza con una una fiesta adicional pareciera ser la misma cosa o pareciera estar dentro del mismo contexto pero es en realidad como un pequeño apéndice de Sukkot Sukkot es una fiesta que dura siete días y el primer día es un día santo un día de reposo especial pero el séptimo día de la fiesta no lo es mientras que el padre estableció un octavo día que si es un día santo también un día especial y que es un día adicional que el padre nos da y que apunta señala simboliza proféticamente lo que es ya la eternidad el reino eterno el tiempo en el cual ya no habrá nada que separe al hombre de su creador y es como la consumación de todos los tiempos ahí concluye lo que es el ciclo de las santas convocaciones y su proyección profética para nosotros por eso la importancia de por eso tan importante estas fiestas otoñales por su sentido profético y lo que apuntan hacia donde apuntan esta última fiesta que usted menciona su corte o cabaña sus ramadas de qué manera o qué elementos se utilizan para celebrarla o qué actividades se realizan cómo la celebran bueno estrictamente lo que la escritura ordena es hacer una cabaña o más bien una enramada una cabaña una tienda construida con ramas de árboles frondosos dice la escritura básicamente lo que más se utiliza para la construcción de esta cabaña es las hojas de palmera con estas hojas de palmera y otro tipo de árboles frondosos se construye una cabaña que lo que lo que lo que ordena realmente Yahweh es morar en esa tienda o en esa cabaña o esa enramada durante los siete días establecido por la escritura para la celebración de la fiesta de Sukkot y allí celebrar con mucho gozo con mucha alegría es conocida Sukkot como la fiesta de nuestro gran gozo de todas es como la fiesta llamada a celebrar con mayor alegría eso es básicamente lo que establece la fiesta todo lo demás que gira en torno al tema en su celebración tiene mucho que ver con la tradición en realidad que si las cosas que se comen que si otros elementos adicionales que se hacen como hacer una especie de ramo con unas representación de las hojas o las ramas que establece la Torah y un fruto entonces todo esto tiene que ver con parte de la tradición básicamente lo que tenemos que hacer es construir una tienda enramada y celebrar con mucha alegría esos siete días de la celebración y luego ya en el octavo día tener un día especial que ya no necesariamente se hace dentro de una azúcar o enramada sino que más bien es un día de aquí en Venezuela decimos ñapa no sé si ustedes conocen ese término es un día de ñapa un día adicional de regalo para celebrar con más gozo es como una manera del Padre decirnos que no quiere que nos vayamos de su presencia que nos quedemos un día más con él un día más que en sentido profético significa ese día de la eternidad un día para ya ves como mil años mil años como un día y debe ser un día especial día de mucha alegría mucho gozo para el pueblo que que ha sido redimido por los méritos del Masía muy bien de Leonardo Gómez de Venezuela líder director de una comunidad yahuista del grupo de de asamblea de Yahweh internacional agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación esperamos que acepte otras invitaciones sobre otros temas que nos competen le agradecemos mucho hemos aprendido bastante se nos han aclarado otras detalles acerca de estas fiestas muy agradecidos por su asistencia no el gusto es mío el agradecimiento es mío gracias por la invitación y claro que sí estamos a la orden en lo que podamos no no la sabemos todas ni tenemos todas las respuestas pero creo que en este en este laxo de tiempo que llevamos en este camino algo hemos aprendido con lo cual podamos aportar al entendimiento de estas cosas que se encuentran dentro del contexto de las raíces hebreas aquí estamos en Caracas Venezuela y somos la asamblea de Yahuenas Arena casa de restauración afiliados a la asamblea de Yahuas Internacional y estamos con el movimiento estamos llevando adelante un movimiento que se llama Yahuéven o asamblea de Yahuas Venezuela nosotros nos encontramos y estamos a la orden muchas gracias muy amable invitamos entonces a todas las personas que nos han visto y que nos verán para que estén pendientes de otras entrevistas en nuestro espacio la entrevista nos seguimos viendo bendiciones igualmente